¿Cómo están las que mandan en Beca Danza? Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, a todas, a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, que nos permiten este gran, gran y grato reencuentro. Quiero darle las gracias a todas estas mujeres, a todos estos hombres que están también aquí al frente, que ustedes saben que forman parte de un equipo trabajador, un equipo ganador, que encabeza mi amigo Julio César Moreno. Les pido un aplauso fuerte también para quien estoy segura va a ser el primer alcalde de Beca Danza, para mi amigo Manuel Bañezco. Quiero agradecerle a todas estas mujeres, a mi amiga, también delegada que hoy en su día de descanso nos está acompañando a Mónica, Mónica López. Muchas gracias, Mónica López. Y eso no queremos, pero para que se den una idea, hace como 18 años, empecé a recorrer las calles de esta delegación con Lulú, que está aquí presente. Con Lulú, que están aquí presentes. Y me acompañaron a recorrer las calles de esta delegación. Me da la verdad mucho gusto reencontrarme con ustedes, porque lo dije hace algunas semanas. Me invitó Julio César y me dijo, tienes que venir antes de que salga la encuesta. Y yo le dije a Julio César, espérame, voy a ir cuando gane la encuesta. No tengas duda que voy a ser la candidata del frente, la candidata del PRD, y hoy lo digo de frente aquí con todas y todos ustedes. Voy a regresar con su apoyo, convertida en la primera jefa de gobierno de la ciudad política. Lo digo convencida porque siento su apoyo. Pero también lo digo convencida porque ustedes saben que soy mujer de retos y de resultados. Lo digo porque ustedes saben que a mí no me mandaron a ser candidata. A mí no me buscaron en una lista y me dijeron, vamos a ver quién nos ayuda a ganar la ciudad. Ni vengo de una tómbola ni de la decisión de una persona. Yo estoy aquí porque he trabajado muchos años para lograr esta oportunidad. Trabajar desde la jefatura de gobierno por la gente de la ciudad. Yo tengo muchos años trabajando en esta ciudad y ustedes lo saben. He recorrido las calles de esta ciudad, de esta delegación, como diputada local, como diputada federal, como dirigente sindical aquí en toda esa zona del aeropuerto. He estado en estas calles también como secretaria de Turismo, de Desarrollo Social, secretaria también de Educación, presidenta del PRD en la ciudad, presidenta nacional, senadora de la república. Y ya lo dije, voy a regresar como jefa de gobierno de esta ciudad. Eso hemos hecho a lo largo de todos estos años. Así que con esa certeza se los digo, vamos a trabajar para eso. Y lo digo también porque, como lo decía hace un momento Julio César, a diferencia del otro proyecto, nosotros tenemos una razón de ser. Nosotros tenemos sentido en esta coalición que acabamos de conformar. ¿Se acuerdan que hace poco nos querían convencer de que no íbamos a conformarnos en coalición con acción nacional del PRD y Movimiento Ciudadano? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan que algunos anduvieron pretextando que no se podía juntar el agua y el aceite, que era un tema ideológico? Incluso algunos dijeron que se iban porque nuestra ideología estaba en riesgo. Y ya vieron a dónde se fueron, ¿no? Ya vieron en dónde terminaron. Eso confirma que no es cierto que era un tema ideológico. Los problemas que hoy vive el país, ustedes los conocen, la violencia, la inseguridad, la falta de empleo, la falta de espacio para los jóvenes en las escuelas, no son problemas ideológicos. ¿Ustedes creen que son problemas ideológicos? ¿A poco antes de asaltar a alguien le preguntan de qué partido es? ¿No, verdad? ¿Para negarle a la escuela a algún joven, a la universidad a algún joven, le preguntan de qué partido es? ¿No, verdad? Eso confirma que los problemas del país no son ideológicos. Y es muy importante reconocer, como lo ha sabido reconocer el PRD, y por eso le dimos vida a esta coalición. Reconocimos que el país vive una situación de emergencia, una situación muy grave, que nos han querido convencer que no pasa nada, que todo es normal, que es normal que desaparezcan nuestras mujeres, que es normal que maten a nuestras mujeres solo por ser mujeres, que es normal vivir con miedo en este país. Eso no es normal. Y quiero aprovechar este espacio, este momento, para solidarizarme con los padres de Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que acaba de reportarse hace unos días como desaparecido. Como madre, quiero solidarizarme con sus padres, con el dolor, con la preocupación que deben de estar viviendo, y decirles que nosotros no nos vamos a quedar como si no pasara nada. Nosotros condenamos esos hechos. Y también le demandamos a las autoridades que haya un pronto esclarecimiento y le informen a la ciudad, le informen a la sociedad dónde está ese joven. Es muy importante y convoco desde aquí también a todos los ciudadanos, a las autoridades, a que no le demos vuelta a la página. No podemos aceptar que en nuestro país la desaparición de alguna persona, el fallecimiento de alguna persona, las mujeres que se nos desaparecen, parezca que no sucede nada. Por eso quiero lanzar este mensaje solidario y quiero mandar con el apoyo de ustedes un aplauso de energía y de fuerza para los padres de Marco Antonio Sánchez, que lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar con vida. Yo estoy segura que lo vamos a hacer. Mandemosles este aplauso fuerte. Quiero decirles precisamente, amigas y amigos, que no podemos resignarnos a este país que nos quieren obligar, que tenemos que trabajar desde la parte que nos toca en la ciudad, porque todo lo que le pega al país también le pega a la ciudad. Es imposible que si en el país hay violencia, en la ciudad no haya violencia. Por eso tenemos que trabajar para poder revertir todo esto que sucede. Y en el PRD nosotros supimos entenderlo. Por eso le dimos vida a esta coalición, porque sabemos que lo que hoy vive el país y le pega a la ciudad no lo resuelve un solo hombre. Es mentira. Eso ha pasado a lo largo de 30 años. Se le ha venido apostando a que un solo hombre desde la presidencia cambie y resuelva los problemas. Eso no solo no ha ayudado. Vean cómo se ha descompuesto el país de 30 años a la fecha. ¿O ustedes creen que estamos mejor que hace 30 años? ¿Se imaginaron alguna vez pagar más de 400 pesos por un tanque de gas? ¡No! ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? ¡No! ¿Se imaginaron vivir con miedo? ¿Verdad que no? Eso no está hace 30 años. Bueno, el PSOE lo supo entender y por eso nos unimos con estos tres partidos porque con eso, como ya lo dijo Julio, nos convertimos en invencibles, nos convertimos en poderosos. Por eso tanto ruido, por eso tanto escándalo en tratar de desarticular a nuestro frente. Lo intentaron antes, ¿se acuerdan? Anduvieron haciendo todo lo que pudieron para que no se diera ese frente. ¿Y saben por qué? Porque si de por sí, les voy a dar ese ejemplo, si de por sí en Venustiano Carranza es que ha sido un equipo ganador, este equipo lleva triunfos ininterrumpidos desde hace 10 años, imagínense qué pasa si este equipo además cuenta con el apoyo y con el trabajo en esta Delegación de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. vamos a arrasar con la votación en Venustiano Carranza. Estamos aquí en la que lo vamos a hacer. Vamos a arrasar con la votación ¡Nos vamos a arrasar con la votación! 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 Así, amados, así de poderoso, así de poderoso es este frente. Por eso yo les quiero pedir el día de hoy, amigas, amigos, que nos ayuden. Necesitamos de aquí a la fecha de la elección que nos ayuden a informar a la gente, a los vecinos, a los amigos, a la gente de sus unidades habitacionales, de los mercados, de los tianguis, de toda la gente que ustedes vean. Necesitamos que les platiquen que este es el proyecto ganador, el proyecto del frente, porque este proyecto no le apuesta al culto a la personalidad, este proyecto le apuesta a eso, a un proyecto. Y les voy a dar un ejemplo de la enorme diferencia entre apostarle a las personas y apostarle a los proyectos. Ustedes conocen muy bien el programa de adultos mayores, ¿verdad? ¡Sí! Ese programa se lo han querido adjudicar a una persona, ¿no es cierto? ¡Sí! Pues eso es falso. El programa de adultos mayores nació por primera vez en este país en el PRD con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en esta ciudad. Ese programa es un programa institucional. ¿Qué diferencia tiene? Cuando Julio César Moreno y una servidora estábamos en la Asamblea Legislativa, fuimos nosotros los que hicimos ley ese programa. Esa es la diferencia. Porque el programa es un programa que nos ha convertido en la Asamblea Legislativa. ¡Sí! 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 ¿Qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es que nuestro proyecto, nuestro trabajo, las políticas públicas, los programas, lo que hacemos y lo que hagamos por la gente no va a depender de una persona. Ese país ya no puede seguirse reinventando cada seis años. Los problemas del agua, los problemas de la inseguridad, todos estos problemas solo los vamos a resolver si planeamos y trabajamos a largo plazo. Hoy debemos de estar diseñando en esta ciudad hacia dónde vamos a crecer. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes que pronto van a requerir trabajo? ¿Qué vamos a hacer con nuestros adultos mayores que cada vez van a ser más en esta ciudad? ¿De dónde vamos a sacar agua en los próximos 20 años? Esa va a ser la diferencia. Porque a través de un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición en esta ciudad que yo voy a encabezar con el apoyo de ustedes, vamos a trabajar con esa gran diferencia. Es muy importante que nos ayuden a platicarle a la gente que es una forma diferente de hacer política, que no se trata de lo mismo, que por eso vamos a lograr resolver los problemas que hoy le están pegando al país y que le pegan también a la ciudad. Y quiero decirles también, amigas y amigos, para concluir, que ustedes pueden tener la seguridad cuando vayan a tocar las puertas y hablarle a la gente de nuestro proyecto, cuando le digan a la gente que apoya a Alejandra Barrales, ustedes no tengan duda, no les voy a fallar. Y no les voy a fallar y se los digo de frente porque nunca le he fallado a la gente. Toda esa trayectoria que ustedes conocen solo es posible cuando uno le da resultados a la gente. Yo tengo un termómetro que nunca falla, que nunca me ha fallado en todos estos años. Yo siempre me prometo regresar a donde la gente me dio su apoyo. Si la gente me recibe, si la gente me ve bien, Vamos a ganar, 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 vamos a ganar. Bien, este termómetro no falla. Si la gente nos recibe bien, quiere decir que estamos trabajando bien. Cuando yo me subo a un avión, cuando yo ando en el aeropuerto, no me dejarán mentir, aquí me acabo de encontrar a un compañero que está levantando la mano. ¿Cuántos años hace que te conozco? No digas, bueno, 35, pero era chiquita, pero 5 años o algo así. Bueno, lo conozco hace muchos años, casi 30 años. Me acabo de reencontrar con mi ex compañero de aviación. Les quiero decir que cuando yo me subo a un avión, mis compañeros corren a saludarme, corren a felicitarme, corren a mandarnos buenos deseos. Cuando yo regreso a las colonias y la gente nos recibe, es porque les dimos resultados. Y les quiero decir otra cosa también. Yo, igual que muchas y muchos de los que están aquí, aspiro a que mi hija, tengo una hija de 2 años y medio, quiero que mi hija se sienta orgullosa de su mamá. Mi hija ya va a la escuela. Y yo quiero que cuando vean a mi hija, le digan, salúdame a tu mamá, pero no como hoy le mandan saludos a las mamás de muchos que no le cumplen a la gente. Yo quiero que a mi hija le digan, salúdame a tu mamá, porque gracias a tu mamá tengo empleo, porque gracias a tu mamá logramos regresar la paz y la tranquilidad a nuestras calles. Yo quiero todo eso. Y por eso no les vamos a fallar. No tengan duda, ustedes se pueden comprometer. Y les quiero decir algo que también es importante que me ayuden a pasar la voz. Alguna gente dice que si yo llego o que cuando llegue a la jefatura, piensan que voy a ayudar más a las mujeres. Yo les digo que no lo piensen. Se los firmo. Voy a trabajar más con las mujeres de esta ciudad. Lo vamos a hacer. Vamos a trabajar más con las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Porque ayudar a las mujeres es ayudar a los hombres, ayudar a las familias. Ustedes saben bien que cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en medicina, en alimento, en educación para los hijos. ¿No es cierto? ¡Sí! Bueno, pues vamos a ayudar a nuestras mujeres. Y les quiero decir, porque después viene la parte donde vamos a poder, la etapa en la campaña donde vamos a poder hablar de propuestas concretas. De manera general les quiero decir cuál es el programa más importante que le vamos a dar a la gente. Vamos a trabajar para que la gente tenga tres cosas garantizadas primordialmente. Seguridad. Que regresemos a transitar con tranquilidad en las casas. Vamos a garantizarle a la gente empleo y educación. Que es el programa más importante que puede tener la gente. La gente quiere ayuda, pero la gente sobre todo quiere la oportunidad de empleo. ¿No es cierto? ¡Sí! Queremos valernos por nosotros mismos. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pues eso vamos a hacer y ya les vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Les quiero decir también, amigas y amigos, que es muy importante que no dejemos de tocar una sola puerta. Que no nos confiemos. No tenemos duda que vamos a ganar aquí en Beja Garza. Pero yo les quiero pedir que nos pongamos como meta y lo digo aquí con mis compañeros, mis amigos de este equipo, que me ayuden a romper el récord de votación de Beja Garza. Vamos a ganar con muchos, muchos votos más porque vamos a ganar aquí en Beja Garza. Vamos a ganar aquí en Beja Garza. Lo vamos a hacer porque ustedes saben que eso es lo que le conviene a la ciudad. Eso es lo que le conviene a esta delegación y yo no tengo duda que lo vamos a lograr porque estoy con un equipo de hombres y mujeres echados para adelante. Y también se los digo con toda seguridad, amigas y amigos, no tengan duda. A mí no me tiembla la mano y tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones y sacar adelante a nuestra ciudad. Lo vamos a hacer con el apoyo de la gente. ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva Don Luciano Garza! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres de Beja Garza! ¡Que viva! ¡Que viva los hombres de Beja Garza! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la presidencia! ¡Andaya presidente! ¡Así es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias amigas y amigos! ¡Hasta la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Nos queremos mucho! ¡Y nos vamos a seguir apoyando! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Que viva el pueblo! ¡No nos van a ganar! ¡No nos van a ganar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!